donde se están llevando a cabo las pericias por un robo que terminó con un homicidio de un ciudadano chileno de 31 años. Fabián Collado nos cuenta detalles. Fabián, buenos días. Muy buenos días, Matías. Calle Océano Índico, Comuna del Bosque. Ustedes están viendo la investigación que está desarrollando tanto la Fiscalía Metropolitana Sur como también la Brigada Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones en torno a la muerte de un hombre de 31 años y también a dos víctimas que se mantienen graves en el Hospital El Pino. Le vamos a consultar a la Fiscal Paula Flores de la Fiscalía Metropolitana Sur para que nos cuente los detalles que se manejan hasta esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente el Ministerio Público recibe una denuncia. La acogimos de un carabinero que estaba de punto fijo en el Hospital El Pino en el cual hay una víctima que se encontraba fallecida. Efectivamente no era un hombre. En este caso, nosotros como Ministerio Público instruimos las primeras diligencias a la Brigada Homicidio Sur quienes se encuentran actualmente realizando las primeras diligencias tanto en el sitio del suceso como también en el hospital. ¿Hasta el minuto no hay mayores antecedentes de la dinámica? Se está investigando como un homicidio consumado y también dos frustrados porque tenemos una víctima además que se encuentra en riesgo vital y otra víctima que además también no está con riesgo vital pero está haciendo también, viendo su salud también, su estado de salud. ¿Hay imágenes de cámaras de seguridad acá? Efectivamente, hay cámaras. La Brigada Homicidio Sur está realizando todas las diligencias en este caso, las primeras diligencias. Levantamiento de evidencia, cámaras, empadronamiento de testigos, todo lo relacionado con eso. ¿Esto pasa por la Fiscalía Flagrancia Sur, no necesariamente por el equipo contra el que van a organizar? Efectivamente, sí. Muchísimas gracias a la fiscal. Entonces, a Paula Flores de la Fiscalía Metropolitana Sur, le vamos a preguntar al subprefecto Rodrigo Muñoz si nos puede contar... Un detalle pequeñito... No, es que justo están en diligencias que se están desarrollando en estos instantes. Bueno, de todas maneras ya había entregado algunos detalles respecto a la PDI con esta situación que ocurre durante horas de esta mañana y cuál es el contexto, al menos lo que nosotros tenemos entendido. Podría tratar, según el relato de los vecinos fuera de cámara, de un grupo de sujetos los cuales podrían haber llegado en motocicletas. Es así como habrían disparado tanto al exterior como al interior de este inmueble y posteriormente habrían arrancado del lugar. Se trata de este hombre de 31 años, el cual habría sido asesinado en su cama. De hecho, estos delincuentes habrían robado a algunas especies, incluso forcejeando con las personas que estaban al interior, todo un núcleo familiar, y luego habrían arrancado en dirección desconocida. Claro, las tres víctimas llegan al Hospital El Pino, es ahí cuando queda el descubierto. Esto es lo que sería hasta el minuto, robo con homicidio. Vamos a revisar las declaraciones de la PDI a continuación. Tenemos una víctima, como la señala la fiscal, una víctima varón de 31 años de edad. También existe una mujer que se encuentra con impactos balísticos y también tenemos una persona que se encuentra con riesgo vital. Es un procedimiento que se encuentra en desarrollo. Estamos trabajando, están todos los equipos dispuestos de la PDI, un equipo multidisciplinario, con la finalidad de dar respuesta óptima al Ministerio Público. Bueno, según los detalles, la víctima es un hombre de 31 años, también hay un hombre de 37 que resultó con un impacto, el cual se encuentra bajo riesgo vital, al igual que una mujer de 20 años. Todos familiares, los cuales se detendrían antecedentes, según los detalles preliminares, y habría sido una gran cantidad de disparos, tanto percutados al exterior como al interior de esta casa. Hay una gran cantidad de cámaras de seguridad que llama la atención, y por lo mismo, esa línea investigativa está siguiendo la brigada de homicidios sur de la PDI, porque lo que se puede observar, ven ustedes del exterior de este domicilio, que el Frontis tiene indicios de haber sido impactado con balas, al igual que al interior donde el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones está investigando. La primera teoría es de un robo con homicidio. ¿Por qué? Porque hubo sustracción de especies. Además, hubo un forcejeo con las víctimas. Pero hay otras teorías, como por ejemplo el ajuste de cuentas que todavía no se descarta, y por lo anterior, es que las personas, los testigos, sus vecinos, van a ser fundamentales en medio de estas indagatorias de este crimen, y que llamó la atención personas que han tenido temor de hablar, pero nos dicen que sujetos de motocicletas de origen extranjero habían llegado hasta este lugar con algún posible dato. Un crimen que lamentablemente nuevamente queda descubierto acá, en la comuna del Bosque Cayo Océano Índico, que está con el tránsito suspendido debido a estas indagatorias que están en desarrollo. Matías.